No, no, no Vez y no te vejí tu jedino, tvoje usta jeje en el nero, y de sebe, y de sebe ne chci žiít. Y si le gusta más que piensan Pero en la tuna que hay Si acoriste madre piensa Piensa que tú, 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 tú Sé que ahora Yeah, yeah Si acuémenta la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!